Balada del que se creía dormir solo Soplaba el viento del río, la casa deshabitada Soplaba el viento del río contra la casa Yo entré en la casa sin puerta, había una sola cama Yo entré en la cama vacía, deshabitada Soplaba el viento del río contra la cama Mi cabeza y mis dos ojos durmieron en su almohada Seguía el viento soplando en la almohada Soplando el viento del río me entró en los ojos el alba Y una culebra dormida debajo de la almohada Vi en el alba Silbaba el viento del río debajo de la almohada